Jenny es la mujer que amo, y yo no comprendo por qué, me pasan a buscar, y ella sin mirar, sube a cualquier Mercedes Benz, sube a mi Baturé, sube a mi Baturé. sube a mi Baturé, su vida en los Mercedes Benz. Desde mi punto de vista, Jenny lo que hace está mal, ella no mira a quién, y cree que está bien, lo hace sin saber por qué, sube a mi Baturé. sube a mi Baturé, sube a mi Baturé, y olvida a los Mercedes Benz. Desde mi punto de vista, Jenny lo que hace está mal, ella no mira a quién, y cree que está bien, lo hace sin saber por qué, sube a mi Baturé. sube a mi Baturé, sube a mi Baturé, y olvida a los Mercedes Benz. sube a mi Baturé, y olvida a los Mercedes Benz. sube a mi Baturé, y olvida a los Mercedes Benz. sube a mi Baturé, y olvida a los Mercedes Benz. sube a mi Baturé, y olvida a los Mercedes Benz. Gracias.